Conmoción, desolación y tristeza en la Casa Real Británica. Después de que los rumores, las sensaciones y las habladurías confirmasen los peores pronósticos con respecto a Kate Middleton, después de que la prensa española destape que ha habido una complicación en el posoperatorio, que no ha sido ni mucho menos como nos han dicho en Inglaterra, una operación sencilla y estética, sino que era una operación que no han querido desvelar pero que era grave en sí misma, después de que la información con respecto a Kate Middleton haya hecho generar un gran sistema de alarma fuera de las fronteras británicas, fuera de las islas británicas, después de que la periodista española Concha Calleja pusiese el grito en el cielo con lo que estaría sucediendo con Kate Middleton, nos encontramos con una información verdaderamente seria, angustiante y desde luego bastante desoladora. Se trata de un cáncer, se trata de una información que a nadie le gustaría compartir y que lamentablemente se cuela dentro de la familia real británica. Gracias a Dios, Kate Middleton, al menos que sepamos, no lo estaría sufriendo y es que como todos sabemos en Inglaterra se llegó a comentar incluso que podría estar sufriendo un cáncer y que el Sinton Palace emitía un comunicado desmintiendo y diciendo que no tenía nada que ver esa situación hospitalaria con un tema canceroso. Eso sí, la incertidumbre continúa después de que Kate Middleton vaya a estar hospitalizada durante 14 días, cuando los expertos señalan que una operación de esas características abdominal, como decían en un principio, no debería demorarse más de 3 o 5 días en el hospital. Se habla de que no va a recuperar su agenda institucional hasta el próximo mes de abril, es decir, hasta después de la Semana Santa y sorprendentemente nos encontramos con una nueva información para Nadal. Agüeña, recordemos que el rey Carlos III va a ingresar estos días para ser tratado de un agrandamiento, eso sí, benigno de la próstata, aunque también en este sentido la periodista española Concha Calleja dice que no ha sido rutinario, que fue molestias, que tuvo dolores, que fue al hospital y ciertos parámetros dieron positivos. Es decir, que de alguna manera parece que le ha mirado un tuerto a la familia real británica y a muchas otras más, porque tampoco en España están las cosas demasiado bien, no con el tema de la salud, pero sí con el tema de la popularidad y no hablemos ya dentro de la corona danesa. Pero más allá de todo eso vamos a centrarnos en el tema porque bastante serio es y bastante delicado de comentar, también lo tengo que decir, se trata ni más ni menos que de la que fuese la mujer del príncipe Andrés, se trata ni más ni menos que de la duquesa de York, se trata de una Sarah Ferguson que afronta sus momentos más complicados y difíciles después de haber sido sometida hace apenas seis meses atrás a una mastectomía. Acaba de superar, como quien dice, un cáncer de mama y se mete en una situación, si no parecida, yo creo que incluso bastante peor. Le han diagnosticado concretamente un melanoma maligno después de recibir, como digo, en verano, el pasado verano de 2023, el diagnóstico de cáncer de mama. En esta ocasión sufre un diagnóstico para mí todavía peor porque siempre dicen que este es mucho más agresivo y mucho más complicado como es un cáncer de piel. Es la tercera baja médica que acusa el seno de la familia real británica, dicen algunos medios de comunicación y no les falta razón. Primero Kate Middleton, después Carlos III y ahora Sarah Ferguson. Una Sarah Ferguson que afronta una batalla contra su segundo tumor en apenas unos pocos meses. Es más, le detectaron el cáncer de piel después de pasar por quirófano en el proceso de cirugía constructiva del pecho, es decir, estaba de alguna manera recuperándose de las secuelas del primer cáncer, le descubren otro cáncer y encima parece que peor. La exmujer del príncipe Andrés ha seguido el consejo del equipo dermatólogo, dice que le pidieron que se analizaran las manchas que tenía en el cuerpo y según explica este portavoz, una de ellas ha resultado cancerosa. Dicen además que este nuevo diagnóstico es angustioso en todos los sentidos, pero que la duquesa, y esto lo dice el comunicado adelantado por el diario británico de Telegraph, se mantiene con buen humor. Siempre han dicho que es muy importante tener un buen estado anímico, tener esperanzas a la hora de gestionar este tipo de situaciones, pero no podemos pasar por alto que en ocasiones las buenas esperanzas tampoco son suficientes. Como sabemos siempre se habla de batallar contra el cáncer y parece que uno se rinde y no es así, en ocasiones es que no hay más remedio. Pero como digo, Fergurson ha dado a conocer esta situación mediante este comunicado. En el pasado, es decir, este 2023, eran un podcast donde difundía precisamente que sufría de cáncer de mama, lo hacía porque decía debemos hablar de estas cosas y creo que en este sentido nos ha dado nuevamente una lección absolutamente a todos. Son muchos los que se quejan de los comunicados de Kensington Palace, son muchos los que se quejan de la manera de gestionar la situación en cuanto a su salud se refiere por parte del rey Carlos III, pero también por parte de la princesa de Gales. Se habla de cierta confusión, se habla de que los medios británicos se han querido adelantar precisamente a la posible expectación que pudiera suceder. La periodista que hemos citado anteriormente en el programa Fiesta aquí en España en Telecinco señalaba que simplemente se emiten esos comunicados porque saben que la situación era lo suficientemente grave como para provocar un gran revuelo y una gran expectación. Han querido de alguna manera medir la repercusión, suavizar la situación cuando la situación podría ser bastante más grave lo que nos están diciendo y aquí vemos a una miembro de la casa real o ex miembro, según cómo se vea, porque ya no está casada con el príncipe Andrés, aunque es cierto que forma parte del ducado de York, pero más allá de todo eso, como digo, información de última hora, información verdaderamente seria que nos ha llegado este pasado domingo y es que la noticia nuevamente con respecto a la salud de la casa real británica pues es cuanto menos delicada y cuanto menos seria. Desde luego yo me quedo con las palabras y con la positividad de una Sarah Ferguson que ha decidido ser ella misma la que comunique todo esto. Lo ha hecho en un momento en el que quizás a Kensington Palace no le ha gustado demasiado porque ya sabemos que las casas reales son muy celosas en cuanto a los plazos para comunicar según qué cosas y más aún con el delicado estado de salud que podría tener Kate Middleton y que desde luego pues también el rey, aunque es cierto que su proceso es totalmente benigno y no reviste demasiada gravedad, pero no podemos pasar por alto que pues los ánimos están de alguna manera caldeados en Inglaterra porque de repente parece que se le están juntando todos los problemas y cuando parecía que ya tenían suficiente se encuentran quizás con la peor de todas las noticias y el peor quizás de todos los pronósticos, como es un cáncer de piel, como es un cáncer que llega tras otro cáncer y como es una situación que deja a Sarah Ferguson pues en una situación desde luego verdaderamente complicada. Vamos a ver cómo evolucionan las horas, vamos a ver cómo va ese ingreso de Carlos III que todavía no está confirmado, si será hoy, si será mañana, pero que desde luego sí que va a ser esta misma semana. Vamos a ver cómo reacciona la prexia británica a todo lo sucedido, pero desde luego conmoción total en Inglaterra. Se están juntando tres miembros de la casa real con una salud cada uno distinta. Aquí no queremos meter a todo el mundo en el mismo saco, de hecho quiero volver a insistir que con respecto a Kate Middleton también se llegó a decir que podría tener un cáncer, que podría haber surgido problemas en la tripa, es decir, que podría haber algún problema verdaderamente serio. Vamos a quedarnos con las palabras de Kensington Palace, no creo que estén ni mucho menos mintiendo en este sentido, no hay nada canceroso con Kate Middleton y lamentablemente con Sarah Ferguson pues sí, estaba recuperándose, como digo, de ese primer cáncer que tuvo este 2023, le estaban reconstruyendo el pecho, ahí ven unas manchas, le hacen una serie de pruebas y en una de ellas lamentablemente pues detectan pues una situación pues preocupante, ¿no? Un cáncer de mama, un melanoma que hay que atajar, que hay de alguna manera pues resolver y en esas está, ¿no? Una Sarah Ferguson que como digo se ha mostrado muy concienciada con visibilizar este tipo de problemas y lamentablemente la ha tenido que volver a repetir, te ha tenido que volver a lanzar un mensaje de similares características para concienciar, para anunciar y para de alguna manera informar a toda la sociedad británica y a todo el mundo del problema que está padeciendo desde que durante estos días pues se le haya comunicado la fatal noticia de que está afrontando nuevamente una situación cancerosa. Como digo, seguiremos muy pendientes de todo lo que tenga que ver con la casa real británica, tanto con Kate Middleton, tanto con el rey Carlos III como con una Sarah Ferguson que desde luego pues están nuestras oraciones, ¿no? Porque creo que la situación es lo suficientemente seria como para que todos pues tengamos presente a la que fuese mujer del príncipe Andrés, le diese dos hijas si no recuerdo mal y que sorprendentemente pues es noticia en el día de hoy por motivos y por razones para nada halagüeñas, para nada optimistas y para nada pues alegres de comentar, ¿no? Porque es una situación verdaderamente seria que más o menos todo el mundo creo que de alguna manera pues antes o después le llega, ¿no? Porque lamentablemente el cáncer pues es algo que toca cada vez a más y más familias.